Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle a Dios, nuestro Señor Todopoderoso, por estar aquí una Navidad más con nuestra familia. Estamos a... Esta es la Navidad del año 2021. Y aquí ya están mis nietos abriendo los presentes. ¿De quién es ese? ¿Ese es de Ceci? ¡Ajá! Es el... La Navidad 2021. Aquí viene una hermosura. Falta mi hijo Sergio. Estamos esperando que haga su aparición, Sergiño. Si me ven, no me quita ni la de la vida. ¡Voy a cantar mi bolita, vacanando! ¡Voy a cantar mi bolita! ¡Voy a cantar mi bolita! ¡Voy a cantar mi bolita! Perfecto. Aquí está Sergio ya. Aquí ya abriendo los regalos. En este diciembre del 2021. Aquí Seci está nombrando, a ver a quién le tocó. A ver quién y quién se portó bien. ¿Ese es de Ceci? ¿Ese es de quién es, hija? ¿Eh? ¿Tuyo? No todos son tuyos, Ceci. ¿Y cuál es el mío, pues? Ya se están acabando. ¡Uy! Pero ese, ¿quién te lo regaló? ¿Quién? Ni un burrito saborado, no voy camino. ¡Salta! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Ah, ese está chido! ¡Ese está bonito! ¡Sí, ese está chido! ¡Mira ese! ¡Mira! ¡Este es el! No, pero este es el más... No, no, pero este es el más chido, Totote. A ver, aquí hay con mi hija Jenny. No sé si se portó bien porque no ha abierto ni uno. El Sebastián ya abrió uno. Aquí ya está su primer regalo. Ahí está. ¡Aca! Hasta ahorita este es el más bonito allí. Este. ¡Aca! ¡Oye! Ni uno para ti. ¡Vayela! ¡Ni uno! ¡Ah, sí! Tus aretes. Sí, ahí están. Tus aretes. Nomás que se los puso desde antes. Pues ni me va a ver. ¡Aca! El Sebastián sigue abriendo también regalos. ¡Muy bien! La Virgen es Palabra. ¿Ese para quién es? ¡Vayela! Y al abrazo, no le llevo ni uno. ¡Uy! ¿Ese quién es? La galleta de... ¡De Sebastián! ¡Ándale! La galleta de Sebastián. ¡Órale! Ahí está la galleta de Sebastián. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Órale, Sebastián! La galleta de Sebastián. ¡Muy bien! Ahí está la galleta de Sebastián. Bueno, seguimos grabando aquí para seguir abriendo los regalos. ¡Vamos a dar unos abrazos! ¡Órale, Sebastián!